No tenemos ninguna prueba contra ellos, joder. Te juro por mi Santísima Madre que voy a dedicar todos mis putos días a averiguar qué ha pasado. Cuando los encontremos, se van a arrepentir con toda su alma. Dice que en el ambiente notó un olor afrutado. Será mejor que me cuente desde el principio qué ha pasado. Yo volví de trabajar y estaba ahí en el suelo. No, estaba todo churriendo. ¿Qué harías en el...? A ver, cálmese. Tenemos tres sospechosos. Vamos a interrogarlos. Vamos a ver. ¿Qué hicisteis la noche del pasado jueves sobre las doce? Estoy metida en problemas. Pero si yo no he hecho nada. No. La pregunta es qué estabas haciendo tú esa noche. Pues no sé. Estaría trabajando a esa hora. Yo solo estaba limpiando la casa. Que... que no vi nada, en serio. No vi nada. ¿Por qué creéis que he sido yo? ¿Por qué no crees que has sido tú? Seguro que has sido la torpe de la cocinera. No he hecho nada malo. Créeme, soy inocente. Vamos a cerrar el caso. No tenemos ninguna prueba, joder. Pero escúchame. Te juro por mi santísima madre, te voy a dedicar todos mis putos días a averiguar qué ha ocurrido. Y cuando encontremos al culpable, vamos a hacer que se arrepienta toda su puta vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!